Hacia el amanecer cayó un helada, dejando restos de pastos muertos sobre la desnuda tierra. Bolos redondos se balanceaban, amenazantes en el espacio, cada día y cada noche. Todo era un misterio. Nadie sabía de dónde venían, pero sí sabían qué eran y qué hacían. Las plantas temblaban, las flores de tu jardín morían, las margaritas, las azucenas, las amapolas, todas, todas ellas se marchitaban. Pero igual tú salías, te levantabas con la madrugada a recorrer la tierra con tu mirada, esa tierra quemada, quemada por la maldita helada. Gracias. 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 Gracias.